Desde el convento de Constanza. Ahí es que vamos. ¿Por qué le pasó esta que se abrió? Esta, la tierra es tan buena. Este saco de zanahoria que nos acabamos de regalar. Muchas gracias. A nosotros les sale como a tres pesos la libra. Y el supermercado la da casi a treinta. El supermercado pide y avanza. El ministro de Agricultura, yo esa persona como quien dice, yo no lo conozco. Porque esas son una gente que después que agarran los cargos, no se dejan ver de la masa pobra. Plantación de zanahoria. Esto es zanahoria y abejo. ¿Qué diferencia? La zanahoria y abejo es mejor que la rápida. Como le dicen. Y fin de más. No, aquí, aquí, ahí mismo van como, en ese espacio van como mil quinientos. ¿Y cuánto cuesta cada saco de eso? 300 pesos ahora mismo y 400. Ahora que está barata. Está barata la zona. Muy poco. Muy poco dinero. Muy poco capital. Ya iba dejando perdida. O sea, ustedes tienen que contratar muchos hombres para poder cosechar la... Sí, hay mismo 25, para poder repasar hay más de 50. Y la semilla demasiado cara. Y la semilla, la semilla cara. ¿Cómo es una semilla de...? Pues libra, una semillita de esa como cilantro. Sí. Pues libra se vende a 45 mil pesos la baltica, la libra. ¿Una libra a 45 mil pesos? ¿Cuánto tiempo tardan en este momento de cosecharla? Cuatro meses. ¿Y qué ustedes hacen durante esos cuatro meses? Vamos a atender las otras cosechas. ¿Pero ustedes siemran y no tienen que volver más por ahí, no? No, no, sí. Hay que mantener ese diario. Hay que mojarla y sacarle la yevita. Hay que estar cuidando todos los días. Y envenenarla. Y envenenarla, tirar el abono. ¿Y cuáles son los enemigos de la zanahoria? ¿De qué ustedes tienen que cuidarla? No, de los gusanos. El gusano, la mariposa, que es un pájaro, un ácaro que tira gusanos. ¿Entonces le hacen daño a la cosecha? Claro, claro. ¿Una tarea de tierra, cuántos sacos sacan ustedes? ¿Una tarea? ¿Como ciento y pico? ¿Un ciento y pico de sacos? ¿Un ciento y pico de sacos? Bien. ¿Entonces por qué te hagan tan caro en los supermercados? Ahí es que vamos. El supermercado pide y avanza. Ajá. Entonces cuando pide hay que lamberle hasta no se sabe qué es el supermercado. Pero nosotros vamos a los mercados y moramos en los mercados. Y yo veo que el supermercado a veces dura tres, cuatro meses para pagar. No, cuatro no, y hasta un año. Y a veces se los roban también. Sí. O sea que usted deposita sus productos allá y duran hasta un año para pagarle. Hasta un año para pagar. ¿Y cómo se hacen ustedes para pagarle? No, dejálo tranquilo hasta que yo le dé la gana de pagártelo. Porque algunas veces también hacen así. Pero usted tiene que saber a quién es su producto. Sí, pero es que ya usted sabe. Mire, esta misma va al mercado. Rumpa el mercado. Y usted sabe que te vendió 400 pero lo trae al otro día. Es más seguro. Es más seguro. Es barato pero es más seguro. Es mejor, es mejor. Y veamos, venga, para que me enseñe estos sacos de zanahoria. Veo una que son enormes aquí. Sí. Estas zanahoria. Estas no sirven. ¿Y por qué estas no sirven? Ah, porque ya se abrió. Sí. ¿Y por qué esta está abriendo? Para jugo, para jugo, para jugo está bien. Pero ya es esa. Vea, la que recibe en un mercado es esa. Ok. Pero ¿por qué le pasó esta que se abrió? Esta, la tierra es tan buena. La tierra es muy buena. Y se pasó de tiempo. Y se pasó de tiempo. Y la abre. Sí. ¿Y cuánto pesa un saco de eso? Esa es como 130 libras. Wow, eso es un regalo lo que ustedes hacen aquí. No, eso le sale como a 3 pesos la libra. Y el supermercado la da casi a 30. Cuando usted va a un supermercado a comprar algo, lo que sea, y se encuentra de repente con una zanahoria igual que la que usted. No, de la misma mía. De la suya. De la misma mía. ¿Qué usted siente? No, lo que siento es que nada más digo, vayan al mercado, que no acepten estos abusos. Es lo único. Wow, increíble. Sí. ¿Usted no la compra? No, no, yo no. Mire, yo voy allá, le dije a usted. Dígale a uno de los muchachos que le baje medio saco ahí. Sí. Sí, porque me den dos zanahorias para yo llevarlo. No, medio saco. Ey, échale medio saco y llévalo la jipeta. Wow. Bueno, pues miren, se lo agradezco. ¿Qué mensaje dan ustedes a las autoridades o a alguien para que cambie la situación que ustedes tienen aquí? Bueno, aquí las autoridades no le ponen asunto a la cosechera. Y hay una masa pobre que no la mientan, porque aquí nada más se habla de agricultura. Pero aquí hay un promedio de una variedad de personas que no vive de cosecha. Vi, eso es, los hijos de los papás que hay aquí, estudiando a la mala, como quien dice, porque aquí no hay empleo. Aquí no hay zona franca. Esta es una, con tanza lo que se habla de agricultura nada más. Claro, claro. La masa pobre se va fundiendo cada día más, porque aquí nada más se habla de agricultura. Entonces, el ministro de Agricultura, ¿cuántas veces ha venido por aquí? No, el ministro de Agricultura, yo esa persona, como quien dice, yo no lo conozco, porque esas son una gente que después que agarran los cargos, no se dejan ver la masa pobre. Aquí los políticos, cuando nada más se acuerdan de pobre, cuando quieren el bote. Después que se montan, ya no... ¿Cómo es el nombre suyo? Andrés Uriel Quiroz. Andrés Uriel Quiroz. Sí, señor. Y usted es productor de zanahoria, ¿y de qué otro producto más? No, yo tengo ese camioncito pasando trabajo, dando acu a los cosecheros, a ver si quieren pagarle un fletecito a uno, para ir al mercado. Ah, ok. Usted es parte de la transportación. Exacto. El transporte está muy crítico. Los agricultores quieren que se lo lleven barato los productos al mercado. Claro, porque tiene un gasto enorme. Claro. Y está demasiado... Claro, está. Pero que nosotros no tengamos culpa. Cuando el producto está barato, nosotros no tenemos culpa. El combustible, mire, como está el combustible ahora mismo, no podemos respetarle. Mire esto que está aquí. No, aquí hay hasta de 3 libras. Ah, mire, mire. No, ve, ve aquí, atienda. Esto es increíble. Atienda. Esto es increíble. Atienda, ve. Guau, pero qué belleza. Es una hermosura, ¿eh? Pero esta es una clase, mira, esta misma es por la cuestión que tiene ese chimpodrío, ya hay que desechar y esa. Esa hay que desecharla, pero está buena, ve. Guau, pero qué bonita está esa, ¿eh? Si yo fuera agricultor, me sentiría muy orgulloso de una cosa como esa. Claro, claro, que sí. Sí. Esa. Ya por esa cosita, no. Ya no sirve. No, ya por esta, sí, esta. Esa está buena. Esa está buena. Guau, pero qué hermosa. ¿Tiene el saco ya? Sí, yo la voy a llenar el saco. Pues, mire, muchísimas gracias. Mi Dios, su nombre. Joselito Jiménez. Joselito Jiménez. ¿Y usted? Miguel Ángel Araujo. Bueno, señor, muchísimas gracias por su atención. Ya usted sabe, yo la voy a mandar ya ahora, ya. Sí. Pero no tanto, no coge tanto. No, no, usted le da a los vecinos en Ajapuri. Sí. Ya, llévales. Esa es. No, 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 ni a pedirle nada a ellos, simplemente. Pero ha sido tan amable conmigo y aquí me han regalado un montón de zanahorias. Agradezco mucho toda su colaboración con nosotros para este canal. Desde el convento de Constanza, este ha sido un reportaje de Félix Corona. Gracias.